El Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores se encuentra apoyando a hogares y centros diurnos en la región Brunca. Para este 2021, la inversión alcanza casi los 2.000 millones de colones. Veamos aquí los datos. Se atienden 7 hogares con 1.819 beneficiarios, un presupuesto de 1.863 millones de colones. También se atienden centros diurnos, que en este caso sería uno, para beneficiarios 42 personas. La inversión en este caso es superior a los 51 millones de colones. En total, sería una inversión que supera los 1.915 millones de colones. Los hogares, digamos, recuerden que prácticamente la gente vive dentro de los hogares ahí, ¿verdad? Ahí comen, ahí se visten y toda esa parte en su gran mayoría fue descubierto por los recursos que el CONAPAN llega. En los hogares de centros diurnos, o los centros diurnos más bien, en el centro diurno, lo que se hace es que ahí normalmente la gente llega a interactuar entre pares, digamos, a capacitarse, a recibir algún tipo de, ¿cómo se llama?, de cursos, actividades que hacen, pero también se alimentan ahí en ese centro. Entonces, pasan el día ahí y por la tarde ya regresan a su casa. Cabe indicar que seis hogares tienen programa Red de Cuido y cuatro hogares tienen programa Abandonados. Estos son a los cuales se les brinda apoyo. Asociación Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada en Pérez Celedón. La Asociación Hogar Betania también en Pérez Celedón. La Asociación Casa de Ancianos de Ciudad Neyli. La Asociación Albergue para Ancianos de Golfito. La Asociación Hogar de Ancianos de Cotobrús. La Asociación Hogar de Ancianos de Palmar Sur de Osa. Y la Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires. También se suma la Asociación de la Persona Adulta Mayor de la Península de Osa. No todos esos mil ochocientos y restos de millones están en los que están, las personas que están internadas. Porque seis de esos siete hogares tienen el comité, tienen el programa este de la Red de Cuido, ¿verdad? Que tenemos también, que es otro programa que tiene Conapán. Creo que yo, pues, podría decir que es el programa estrella de Conapán. Y ahí hay diferentes, ¿cómo se llama? Pues asociaciones que están, digamos, entregando también ayudas de una u otra forma a estos mil ochocientos y diecinueve personas. De los cuales, pues, como te digo, no todos son los que están internados. Pero sí son la mayoría de los que están dentro del programa de la Red de Cuido. Mientras tanto, si hablamos específicamente de la inversión en el Cantón de Pérez Celedón, se apoya a dos hogares como es el Delfín Quesada Castro y la Asociación Hogar Betania. En el Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores continuarán con la atención y el cuido de las personas adultas mayores. Gracias.